Muy buena gente, hoy os explicaré cómo conseguir la rueda del hogario, ¿vale? Tienes que coger el sobre este sin abrir. Una convocaciones, y aquí está la reina. Le hacemos reverencia para que nos lo dé todo. A mí no me dará nada porque ya hice la primera ronda del juego. Esta es mi segunda ronda. Y solo te dará conocimiento del loco. Siempre te da eso, ¿vale? Ahora lo veréis. Ahí está. Siempre te da esto, ¿vale? Y para llegar aquí a la reina tenéis que matar al Martyr Logarius, que es un boss opcional. Si queréis llegar aquí lo tenéis que matar. Para poder hacer la quest de Alfred, para conseguir las ruedas del hogario, ¿vale? Y nos vamos al sueño del cazador. Esta es la manera de conseguir las ruedas del hogario, si no, no la podéis conseguir. Aquí estamos, sueño del cazador. Y nos vamos... Al distrito de la catedral, ¿vale? Que es donde está Alfred. Bueno, mientras carga... Tenéis que entregarle la carta que hemos cogido, ¿vale? Donde estaba la reina. Que estaba encerrada ahí, que la tenía Martyr encerrada. Para que nadie pudiera acceder a ella. Y estamos aquí. ¿Vale? En la catedral. Y nos vamos... A por Alfred. Y pasando de todos, ¿vale? Pasáis de todo. Bueno, si queréis matar a la peña, pues la matáis. Yo paso de todo. Pasáis por aquí. Vamos por aquí también. Venga. Vamos bien. Por aquí está Alfred. Ahí está Alfred. Hablamos con él. Y le damos el sobre sin abrir. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Se lo damos, dejamos que hable. ¿El símbolo de Cainhurst? He oído hablar de los nobles de Cainhurst y de sus pomposas invitaciones. Maravilloso. Te lo agradezco mucho. Partiré de inmediato. Pero antes, una muestra de mi gratitud. Vale. Alabada sea la buena sangre. Esto es para transportaros. Purifiquemos estas calles manchadas. Comandar shows. Los huesos de regreso. Dejamos que hable. Perfecto. Ahora nos vamos. Con lo que nos ha dado. Con esto. Muy bien. Más rápido. Para el sueño del cazador. Ahora tenemos que volver a donde estaba la reina. ¿Vale? Que ahora no sé dónde es. Si es aquí. Ahora no lo sé. No, pues aquí no es. Aquí tampoco. A ver aquí. A los aposentos de la reina. Ahí. Perfecto. Y ahora veremos quién aparece. ¿Vale? Repito. A mí no me la va a dar. ¿Vale? Que ya la tengo. Ya me la tengo. Aquí tenéis a Alfred. Que acaba de matar a la reina. Me la he convertido en una pulpa sanguinolenta. Lo merecido. Masquerosa monstruosa. ¿Veis? Ha matado a la reina. ¿Qué vale ahora la inmortalidad? Intenta crear problemas en tu lamentable estado. Toda retorcida y destrozada con las tripas del rebelde. Al darle el sobre, pues... Le hemos concedido que venga. Ahí tenéis la rueda. ¿Lo veis? A mí no me la va a dar, ¿vale? Lo repito otra vez. Porque no me la va a dar. Dejamos que hable. Para que veáis... Que no me la da. Porque ya la tengo. La gente no la usa porque es un arma muy lenta. Tiene daño arcano también. Por eso. Le dais cuatro vueltas de rueda. Tenéis arcano, pero os quitará vida, ¿eh? Os va quitando vida, pero bastante. Pero hace mucho daño. Bueno, hace un 80% de daño arcano. Vale, aquí recogemos... Carne de la reina para poder revivirla. Si la queréis resucitar, ¿vale? Bueno, mientras está hablando, pues... Contaros que es la manera de conseguir la rueda del hogario. Para el que le interese, ¿vale? Pues bueno, gente. Espero que os haya sido de ayuda este vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao.